Ahora, recorrido por la mitad de la cancha. ¿Hay fracción o no sobre Camacho? Dice el juez que sí, que es falta. Y va con la tarjeta amarilla en la mano. Tiempo para que nos cuente entonces Valentina Rincón. No se levanta todavía ahí. ¿Campuesa? Chino. Sí, mete. Corta juego. Marlon Torres se había ido. Transitó demasiado con la pelota. Pierde la pelota y cuando quiere hacer esa transición rápida a equidad, pues simplemente tiene que cortar juego el jugador Zambuesa. Creo que recibe un fuerte golpe. Además, Zambuesa cuando va a cometer esa falta. Sí. Llegó la peor parte. Es el que es el que comete la impresión. Y por eso se va a ganar la tarjeta. Tal vez se está esperando que se levante. Carlos Julio Arias. También se reporta primer campeón 1948 desde Balboa, Chocó. Apoyando a Santa Fe, que está ganando aquí. Además, su primer partido en la liga, ¿no? Sí, hasta ahora no ha ganado Independiente de Santa Fe. Le ha costado mucho a Santa Fe en el arranque. Bueno, entonces, Valentina, el hombre va a salir en camilla y además con tarjeta. Valentina. En camilla, pero igual ha amonestado Fabián Zambuesa, que sigue presentando fuertes muestras de dolor. Sigue bastante molesto el profe Alexis García con sus dirigidos. Sigue pidiendo la intensidad y habla mucho con Kevin Londoño. Bueno, rápidamente los números de Alexis como director técnico en los dos momentos de la equidad. 527 partidos, 209 victorias, 173 derrotas y 145 empates para un porcentaje de rendimiento de 48.82% como director técnico de la equidad de seguros. Los números entonces de Alexis va saliendo ahora Joyner Moreno. Pablo Olivia con la pelota. Buscando la salida. Surte juego a la parte derecha, donde aparece siempre David Camacho. Hacia el medio, para que capitalice Lima, que abra ahora hacia Moreno. Golpe de cabeza, quiso habilitar a Moreno. De Moreno a Moreno, de Joyner a Ederson, pero Silva es el dueño del balón. Bueno, y se va al piso Zambuesa para ganarse unos segunditos. Y se va a hacer la modificación en Independiente de Santa Fe. El árbitro ha pedido una vez la camilla. Que sabe que Zambuesa de ahí no se va a levantar, ¿no? Rápidamente ingresa el equipo médico, pero también la camilla. A tratar de agilizar. No aparezca en el reglamento, lo van a seguir haciendo, ¿no? Voy a salir, entonces me tiro. Entre la camilla, me tienden, me gano el tiempo. Ahí es donde queda. Claro. Todo partió en la salida de Torres, que transitó, transportó demasiado la pelota, la terminó perdiendo. Y por no arriesgar más de la cuenta, el hecho de que de pronto cogía en mal parado Independiente de Santa Fe, pues Zambuesa recurrió a la falta, cortó el juego, pero salió mal librado de esa falta. Bueno, ya está en la cancha entonces José Enamorado. Aquí quiere salir jugando.